Recuerdo aquella noche que te conocí, bailando bajo aquella hermosa luna gris y yo que te miraba sin imaginar que tú serías mía y te volví a amar Me pusiste en mi cuerpo y me cautivó, tu rostro, tu mirada y tu corazón Me viste del veneno que había en tu piel y me volviste loco, loco de placer Bailando te recordaré, bailando a ti yo te adoré Jamás podré olvidarte a ti mi gran amor porque bebí tu cuerpo y tu corazón Bailando te recordaré, bailando a ti yo te adoré Jamás podré olvidarte a ti mi gran amor, llorando viviré tu adiós Te fuiste una noche de mi habitación, dejándome aquí solo y loco de dolor Tus besos se grabaron en toda mi piel, quemándome por dentro y sin saber qué hacer Desesperadamente siempre te busqué, llorando en los rincoles por volverte a ver Y hoy que ha pasado el tiempo ya me resigné, a seguir siempre solo recordándote Bailando te recordaré, bailando a ti yo te adoré Jamás podré olvidarte a ti mi gran amor porque bebí tu cuerpo y tu corazón Bailando te recordaré, bailando a ti yo te adoré Jamás podré olvidarte a ti mi gran amor, llorando viviré tu adiós Embrujaste mi cuerpo y me cautivó, tu rostro, tu mirada y tu corazón Me diste del veneno que había en tu piel y me volviste loco, loco de placer Bailando te recordaré, bailando a ti yo te adoré Jamás podré olvidarte a ti mi gran amor porque bebí tu cuerpo y tu corazón Bailando te recordaré, bailando a ti yo te adoré Jamás podré olvidarte a ti mi gran amor, llorando viviré tu adiós Jamás podré olvidarte a ti mi gran amor, llorando viviré tuprot sings Aеты remortal, céu tehostaría, bailando a ti yo te adoré Jamás